Muchas caras conducidas y muy comprometidas con el tema de las motos. En realidad esto es continuidad de algo que venimos haciendo desde el inicio de la gestión con la Asociación de Mecánicos. Eso es la verdad que es una institución que en forma silenciosa trabaja y que ha permitido capacitación. No solamente en este aspecto, porque en definitiva hemos avanzado en mecánica base LIS, en mecánica base NASTEA. Hoy estamos con esto que tiene que ver con las motos y va a estar a cargo de un San Carlino, que esto es también lo que queremos destacar. Y sobre todo lo que queremos destacar es que nuestro trabajo desde el municipio en cuanto al tema de los oficios no se reduce solamente a esto. Gracias a Dios todo el trabajo que venimos haciendo desde hace un par de años a esta parte ha rendido sus frutos. Hoy podemos mostrar con un llano orgullo todas las actividades que se llevan adelante desde el Centro Municipal de Actividades Culturales como un lugar que se ha convertido prácticamente de concurrencia masiva durante todos los días de la semana, que es el campo universitario municipal, al cual hemos sumado el punto digital, que también funciona dentro del ámbito del campo universitario municipal y que permite la formación y la capacitación en múltiples oficios. Hoy por hoy tenemos la enorme satisfacción de decir que algo más de mil sancabrinos están concurriendo semanalmente a los distintos ámbitos que brinda el municipio. Y sobre todo destacar, en definitiva, todo esto y todo lo que brindamos en este aspecto, es libre y gratuito para todos quienes concurran. Y creo que esto significa, lo queremos destacar, porque en definitiva es un esfuerzo importante que hacemos desde el municipio que lo hacemos porque tenemos la responsabilidad por estos cuatro años de manejar los fondos que son de todos los sancabrinos. Pero esta continuidad que queremos que se siga sosteniendo es la que permite que hoy ustedes estén aquí. Hay gente que está lista de espera, por eso le pedimos a todos, como decimos siempre, la responsabilidad, la continuidad en todo esto y si por alguna circunstancia alguno tiene que quedar en el camino, es importante que lo exprese porque hay diez o doce, al menos diez o doce, al menos que están esperando. ¿Lista de espera? ¿Por qué? Porque, bueno, esto tiene una capacidad, tiene un cupo, tiene una limitación, porque en definitiva esto no solamente es trabajar con esto, que son los manuales, sino que es la práctica que es lo que más interesa y lo que se ha hecho también en los otros cursos. Yo quiero agradecer a la gente de la Asociación de Mecánicos y afines de nuestra ciudad, que son siempre total y absolutamente predispuestos. Nosotros sentimos la obligación de seguir trabajando en todo esto. Y cuando encontramos contrapartes, como es en el caso de ellos, y fundamentalmente el de ustedes, el de ustedes o de los múltiples concurrentes que van a todos y cada uno de los cursos, porque podemos generar un montón de actividades, pero si no le damos contenido, no tiene demasiado sentido. Decía alguien, y esto lo digo para terminar, para que tengan en cuenta la importancia de todo lo que estamos haciendo en conjunto. Hace pocos días comenzamos un curso de manejo de invernadero que está dictado por el INTA. Es un curso que está arancelado y que tiene un costo mensual de algo más de 2.500 pesos durante seis meses. Sin embargo, pudimos lograrlo hacerlo de forma gratuita aquí en nuestra ciudad y hay solamente dos lugares en toda la provincia de Santa Fe que lo hacen, que es aquí en San Carlos Centro y en la estación experimental de Garabato, en el norte de la provincia. ¿Saben por qué lo podemos hacer aquí? Porque fuimos en toda la provincia, lugar en donde se generó mayor presencia y mayor actividad de todos los cursos que dio el INTA durante el año pasado. Más de 400 sancarlinos pasaron por esos cursos. No solamente sancarlinos, sino de gente que también viene de las poblaciones vecinas a los cuales también recibimos. Y esto nos permitió esa oportunidad. Y hay 51 personas que están llevando adelante ese curso. Esto lo digo como ejemplo porque evidentemente uno puede llevar adelante todas estas acciones si tenemos el contenido. Y el contenido son todos cada uno de ustedes en este caso. Así que los felicito. Ojalá que realmente rinda todo esto para ustedes. Que les pueda servir para formarse, para capacitarse, para que sea un puntapié inicial para otra vez crecer, tal vez mucho más en esto que seguramente están acá porque les gusta. Y a lo mejor, que es lo que deseamos, pueda servir como una posibilidad de empleo, de salida laboral, que creo que es lo que más necesitamos y lo que más se valora en este momento.